Música Muy buenas noches tengan todos ustedes Muchas gracias por estar en nuestra compañía Estamos transmitiendo desde la Casa de la Cultura el programa Noches de Cultura En esta ocasión vamos a estar en compañía quizás del último que queda de una sociedad, de una hermandad de una congregación que fundara aquí en la ciudad de Punta Arenas hace ya muchos años un personaje que no puede olvidarse un personaje que no puede quedar al margen de la historia puntarenense un personaje que nunca debería morir desaparecer de la mente de todo costarricense este personaje es Fraicasiano de Madrid y hoy estamos aquí en compañía del último miembro de esta congregación que como les dije fundara hace muchos años este fraile español que llegó a nuestra lengüeta de arena a hacer el bien y que realizó una gran obra social que no puede pasar inadvertida aunque pasen los años, aunque pasen las décadas aunque pasen los siglos muchas gracias por aceptar la invitación Don Teófilo Ruiz Luquez Gracias a ustedes, Don Manuel que me dan esta oportunidad de una vez más hablar de Fraicasiano yo me formé prácticamente en el Hogar Montserrat pero no digamos no solamente que me formé sino que el Hogar Montserrat para mí fue mi salvación materialmente porque yo desciendo de una madre muy pobre de una madre que nunca tuvo una casa tuvo tres hijos una hermana y un hermano y yo pero ella se quedó con nosotros con mi hermano y conmigo porque mi hermana había había nacido mucho antes que nosotros y ella hizo su vida por aparte se casó de hecho mi mamá llegó aquí a Punta Arenas solita y aquí pues me tuvo a mí y me tuvo a mi hermano y con el correr de 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 los años en la medida que fuimos creciendo mi hermano y yo pues a ella se le fue haciendo difícil nuestra el cuido hacia nosotros máxime que pues que yo me aprovechaba de los ratos que mi mamá trabajaba para andar de 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 vagabundo digámoslo así en las calles de Punta Arenas claro que en aquel tiempo pues no era no había tanta maldad no había tanto qué sé yo tanta perdición y y el andar en la calle consistía en el caso de nosotros los huilas consistía en andar jugando pero en esas circunstancias mi mamá como dije antes en la medida que fui creciendo este le se le fue haciendo a ella más difícil mi crianza alguien le aconsejó a mi mamá que por qué no me metía al hogar de Fray Casiano ella pidió ayuda a ver con quién de quién se podía agarrar y le dijeron que no que se fuera directamente al hogar entonces mi mamá me metió en el hogar Monserrat Fray Casiano me recibió con todo gusto y cuando yo llegué ya había en el hogar 27 27 niños yo era el número 28 para mí para mí fue muy difícil desprenderme de mi mamá y en una oportunidad que yo estaba nostálgico llorando por mi mamá este alguien uno de los compañeros me vio y le dijo a Fray que yo estaba llorando Fray me llamó y me dice estás llorando porque quieres estar con tu mamá pero cuando estabas en la calle no te acordabas de ella y bien me dio una especie de reprensión y santo remedio no es que me olvidé de mi mamá sino que me empecé a meter en la vida del hogar con los demás compañeros y ahí empezó mi vida en el hogar mi nueva vida en el hogar Monserrat con Fray Casiano entonces este don Teófilo usted nace en Punta Arenas yo nazco en Punta Arenas como lo he dicho más de una vez soy porteño ciento por ciento nací en un lugar que se llamó la Plaza de los Caites hoy ahí hay el gimnasio municipal claro claro al costado o sea a la par del estero había una serie de casitas pobres y en una de ellas le dieron oportunidad a mi mamá para mejorarse de mí ahí nací yo sí como le digo creo que creo que mi porcentaje de porteño es más del ciento por ciento más del cien por ciento este y don Teófilo más o menos a qué edad va su mamá a dejarlo al hogar de Montserrat yo tenía alrededor de siete años siete años alrededor de siete todavía no había entrado a la escuela usted pues mi mamá me había metido a la escuela a Antonio Gámez sí pero yo no me iba para la escuela me iba al estero a jugar en las maderas que tenían por ahí cerca de los aserraderos y yo no iba a la escuela claro le llegaba a mi mamá con aquel bultito de cuadernos que era un bultito de mezclilla le llegaba con eso todo mojado y los cuadernos hechos un desorden y todo eso a ella la ponía a sufrir claro en el hogar Montserrat ya entré a la escuela a primer grado el primer grado lo hice con los otros compañeros en la escuela pública en la escuela del Carmen pero ya del segundo grado en adelante ya como habían tantos niños en el hogar ya se le autorizó a Fraicasiano tener la escuela propia en el hogar entonces se inició con un primer grado y un segundo grado muy bien vean ustedes que interesante entonces lo que nos está contando en estos momentos don Teófilo primeramente los niños que tenía Frai iban a una escuela pública a la escuela el Carmen que era la más cercana al hogar pero luego conforme fueron aumentando el número de niños entonces ya Frai consigue el permiso para establecer dentro del hogar una escuela exactamente entonces sería la escuela del hogar Montserrat es correcto muy bien hablemos de ese detalle porque ahí yo sé yo sé que hay muchísima gente que no sabía de la existencia de esta escuela este entonces comenzó funcionando con primero y segundo grado sí señor los maestros eran monjes o eran gente particular de la sociedad maestros que trabajaban quizás en otras escuelas y sacaban un rato para ir ahí qué materias recibían cómo era un día en la escuela de Frai en la escuela del Carmen el primer que fue el primer grado mío nos dio clases una maestra excelente una maestra buenísima que se llamó Zoraida de Cano Zoraida de Cano de Cano sí era el esposo era un señor creo que era Guillermo Cano una maestra muy buena fue el único grado el único año que estuvimos en la escuela del Carmen en una escuela pública en la escuela pública sí ya al siguiente se inició la escuela en el hogar Montserrat con un primer grado y un segundo grado el primer grado el segundo grado formábamos los que habíamos estado del año anterior en el primer grado por supuesto y el primero se inició con el resto de los niños que habían dentro de la institución y los maestros que tuvimos fueron fueron maestros excelentes en el primero y segundo grado en el hogar Montserrat tuvimos Isabel de Ramírez una maestra excelente ella doña Isabel de Ramírez a mí me dio clases en segundo y tercer grado doña doña ¿cómo se llamaba? Cleotilde Figueroa doña Cleotilde Figueroa inició ella en el primer grado con los chiquitos de ese grado y posteriormente se fueron aumentando los grados claro ya en el grado de nosotros que era el grado más alto después de doña Isabel el cuarto grado no se lo dio don Antonio Acuña don Antonio Acuña fue un maestro sobresaliente muy bueno de la antigua escuela Antonio Gámez él trabajaba en la escuela Antonio Gámez y trabajaba con nosotros inclusive posteriormente don Antonio Acuña llega a ser miembro de la dirección regional de lo que hoy es la dirección regional exactamente un maestro excelente en el quinto grado tuvimos de maestro a otro excelente otro excelente maestro don Germán Brenes don Germán Brenes que luego va a ser profesor del liceo José Martí inclusive a finales de los años 60 y primeros de la década de los 70 va a ser director del liceo José Martí un maestro excelente como nosotros no se lo dio un maestro también excelente Pedro Morales Vivas Pedro Morales Vivas bueno muchos recordarán que luego fue profesor de matemáticas del liceo José Martí del colegio Montserrat que fue el primer colegio privado que surgió ya en la década de los 80 en Punta Arenas y era un profesor un maestro excelente excelente ese fue su maestro de sexto grado sí ok y se fundó la escuela posteriormente vino la la instalación de talleres así talleres es un taller de zapatería en los dos ramos de alistadores y montadores que se llamaban ahora no sé si ajá y que es alistadores y que es montadores los alistadores por lo que yo entendía verdad eran los que hacían los que tomaban la medida del pie como le dijera los que alistaban la parte de arriba del zapato ok y los montadores eran los que agarraban la parte de arriba del zapato y ya le ponían la suela y los tacones y todo eso yo no sé ahora cómo se trabaja eso bueno ya casi ni hay zapateros sí casi no hay ni zapateros ya hay fábricas de zapatos pero quién sabe en las fábricas cómo se llamarán entonces un primer taller fue de zapatería también junto al de zapatería un taller de sastrería de ese taller de sastrería salieron sastres muy buenos inclusive que fueron que fueron trabajadores en aquel famoso negocio de San José que se llamó Ramírez Valido ajá este ahí se colocaron varios muchachos zapateros de aprendidos en el hogar Montserrat después se instaló también un taller de evanistería ajá en el taller de zapatería los dos maestros fueron un señor Joaquín Joaquín Poveda que era el que el que el que enseñaba la parte de alistadores y Napoleón Galagarza era el que enseñaba la parte de los montadores muy bien estamos en su programa noches de cultura estamos en una gratísima compañía con uno de los alumnos uno de los hijos de Fraicasiano de Madrid vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos todos los viernes a las 4 de la tarde su cita es con nosotros en el programa más que salud desde este oasis de paz transmitido por Radio Puerto TV y por Cabletica le esperamos regresamos con su programa noches de cultura estamos conversando con el señor Teófilo Ruiz Luquez uno de los últimos hijos que quedan de aquel antiguo hogar Montserrat fundado por el fraile español Fraicasiano de Madrid Don Teófilo estábamos hablando de una escuela que funcionó en el hogar Montserrat y que también en esta escuela Fraicasiano tuvo la visión una visión muy adelantada a su momento porque estableció talleres para que estos estudiantes salieran ya con una profesión que les permitiera ir al mundo y defenderse de este mundo este hablamos de un taller de zapatería de un taller de sastrería y estábamos antes de ir al corte hablando de un taller de evanistería exactamente el taller de evanistería el maestro digamoslo así se llamó Don Adolfo Araica 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 un evanista muy bueno este dicho sea de paso en en una en una oportunidad no sé si fueron dos oportunidades se hicieron se hicieron exhibiciones de los de los trabajos que se hacían ahí en los talleres del hogar Montserrat y que y que causó en la gente muy buena impresión así en el taller de sastrería era el maestro fue un señor Diego Brenes de aquí de unos Brenes de aquí de Punta Arenas una familia muy buena muy excelente Diego en estos momentos vive en Miramar ya es una persona muy mayor pero que se encariñó con el hogar Montserrat no solamente él era maestro de sastrería sino que como le gustaba el deporte y sobre todo el fútbol pues él de alguna manera empezó a formar un equipo de fútbol dentro del hogar Montserrat y don José Varela Cardoso o Cardoso o Cardoso no recuerdo también puso su tallercito él era él era joyero así trabajaba en trabajaba en el Carey que en ese entonces claro el Carey era uno de los de los elementos que se usaba para hacer joyas muy reconocidas muy famosas se hizo puntarenas y don José Varela era muy era un artesano muy bueno en el Carey y era un buen joyero entonces este con el con el taller de 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 a la a la vez este se empezó a caminar el hogar y como le dije era se terminó aquella aquella situación que había en el hogar de que se iba a la escuela y después toda la tarde jugando los huilas pero ya en los talleres ya se terminó todo eso entonces la escuela digamos lo que era matemática estudios sociales español ciencia se daba en la mañana si si la escuela en si era en la mañana y en la tarde los talleres los talleres se iniciaban a la una de la tarde y terminábamos a las cinco de la tarde y cada niño escogía el taller que le llamara la atención ah si claro cada niño escogía el taller que le gustaba y por ejemplo se me ocurre pensar don Teófilo por ejemplo en el taller de sastrería se tenían las máquinas de coser y todo eso si señor si las máquinas ese ese fue un trabajo bastante como le dijera yo un bastante un trabajo bastante grande de la directiva del hogar Montserrat porque Frank Garciano solo posiblemente no lo hubiera hecho eso pero la directiva que era gente siempre fue gente magnífica buenísima colaboradores con el hogar hasta decir basta ellos que se yo por decirle algo en la cuestión económica en la cuestión financiera nunca se metieron con Fray o sea nunca le pidieron cuentas a Fray Fray no nunca ellos hacían sus actividades la junta directiva como eran tómbolas y turnos y cosas de esas y los dineros que ellos que ellos hacían ellos los administraban pero con una administración muy buena excelente de manera que Fray vivía contento con ellos fue fue el apoyo por muchísimo tiempo que tuvo Fray en la junta directiva en el tiempo que 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 no recibió nada del gobierno posteriormente el gobierno no sé cómo pero cómo lo consiguió Fray Casiano pero el gobierno empezó a dar una subvención muy poca una subvención que que se gastaba en una semana el resto de las tres semanas como decimos hoy día había que jugarse pero el hogar iba caminando y Fray Casiano se iba desgastando claro pero el desgaste él nunca lo tomó en cuenta entonces volviendo a los talleres los talleres tenían sus máquinas el taller de de sastrería tenía sus máquinas de coser el taller de evanistería tenía sus herramientas claro todo todo completo el taller de zapatería igual 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 sí 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 los talleres estaban o sea se construyeron esos talleres bien 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 equipados con sus con sus herramientas y todo 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 y en cuanto a la escuela en el hogar había algún espacio especial como aula y todo eso así sí claro había había un salón grande que ese salón pues de en su momento Fray quiso que fuera como un salón de actos públicos ajá pero dividido con unas con puertas que se abrían y se cerraban y entonces ahí en ese salón habían habían tres aulas y después las aulas de la escuela eran tres ahí y eran dos por otro lado eran cinco aulas cinco aulas o sea al final eran cinco aulas cinco aulas cinco aulas sí y como se llama este pero los los maestros de de los talleres eran creo si no me equivoco eran subvencionados o pagados por el gobierno y lógicamente los maestros de la escuela también 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 sí eran pagados por el gobierno pero ahí fue caminando eso fue caminando desde esos talleres por ejemplo de la evanistería salieron varios muchachos evanistas que se colocaron en sus diferentes puestos uno llegó a poner su propio taller no sé si fue en Sarchí o no sé dónde de la sachería se fueron muchos para San José casi todos agarraban para San José y de la joyería y la carrería este ya eso todo eso ahí el hogar era muy visitado por gente de afuera se se ponían como a la venta y la gente compraba los artículos ahí peines unas volveras de caray que hacíamos muy bonitas y en fin este se 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 le sacó provecho a los talleres muy bien y y don Teófilo que hacían los niños del hogar por ejemplo los sábados y los domingos porque los otros días estaban en clases de escuela y taller sábado y domingo no recibían clases los sábados generalmente se ocupaban para que los chiquillos en la mañana hicieran tareas estudiaran materias los muchachos más grandes se hacían cargo de los de los pequeños de los pequeños para ir a jugar para ir pasear lo que fuera pero había algo muy interesante los domingos nosotros teníamos entrada gratuita en todos los cines en el cine en el cine Sun Yatzen en el cine Tawash en un cine pequeñito que había en el barrio El Carmen el cine El Carmen teníamos entrada todos los domingos gratuita y que y cuál era la parte interesante Fray no nos castigaba con nada 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 el domingo te quedas todo el día en el dormitorio ese era el castigo y entonces uno más bien deseaba que Fray le pegara porque claro quedarse un domingo en la casa en el hogar sobre todo ya después del mediodía aquello era solo 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 Fray se quedaba solo ahí con algún muchacho un muchacho varios o algunos que lo acompañaban y bueno y la mamá de él cuando vivía el resto de los huilas íbamos a los ah bueno y estaba la plaza Amador para ir a ver fútbol claro entonces el castigo era ese hoy no sales ni tú ni tú ni tú tres cuatro huilas encerrados en el dormitorio el dormitorio era un salón grande sin salir del dormitorio y claro eso a nosotros nos desesperaba por supuesto cuando nos decía nos desesperaba quedarse ahí y saber que el resto estaba disfrutando sí sí claro y solo salían al cine sí nada más al cine bueno y a la playa que estaba ahí cerquita de nosotros y toda esa cosa el sábado en la tarde se iba a la playa pero había el hogar era una casa no era un orfelinato ni nada de eso sino que nosotros lo teníamos como una casa entonces los huilas nos salíamos por cualquiera de los cuatro costados de la si no era una prisión no 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 y algunos de repente a los que les gustaba pescar se iban al estero a pescar otros se iban a hacer algún mandado lo que fuera pero para la casa para el hogar claro que pasaba que cuando un chiquillo llegaban sus papás o sus familiares a llevárselos no se no se querían ir lloraban porque no querían irse porque yo ya sabía entonces este don teófilo se dio en algún momento casos en que los padres llegaran por para llevarse los niños si en algunos casos que ya la mamá por ejemplo ya se acomodaba un poquito o tal vez se había casado o juntado con otro señor entonces ya llegaban por el chiquito pero los huidas no querían irse no querían irse bueno y otra cosita don teófilo cuando iban al cine supo usted si hacían alguna travesura en el cine que luego fray tuviera que castigar o algo así no 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 era que nos gustaba o se portaban bien muy bien nos portábamos muy bien pero y eso se lo digo con respecto a mí a mí me gustaba mucho el cine entre semana cuando había alguna película bonita entonces los dueños del cine nos invitaban llamaban a fray mire fray hay una película bonita hay en la tarde y dicen mándenas a los chiquillos entre semana verdad y una vez veo una película anunciada en el cine central qué película más bonita esa que pudiéramos venirla a ver entonces se me ocurre llegar al hogar con una mentira don Chepito Varela que era el maestro de joyería y carillería que él no solamente era maestro de joyería y esto sino que también él colaboraba con el hogar Montserrat y él nos llevaba entre semana él nos llevaba al cine y todo se me ocurre a mí llegar con una mentira al hogar y le digo a uno de los muchachos de los compañeros dice la señora del teatro central que vayamos a verla que nos invita a ver la película que ponen hoy a las cuatro de veras sí la señora me dijo que nos invitaba entonces yo este don Teófilo disculpe que lo interrumpa con esta mentira pero vamos a ir a un corte comercial que no es mentira perfecto y entonces ya regresamos con esta mentira que pegó don Teófilo allá en el hogar Montserrat ya regresamos Buenas tardes amigos seguidores de Radio Puerto TV y su canal de YouTube la cordial invitación para este próximo sábado a las cinco de la tarde a un nuevo programa de Hablemos de Caballos y Más los esperamos regresamos con su programa Noches de Cultura estamos conversando esta noche con uno de los hijos de Fray quizás uno de los más allegados a Fray Casiano y este que ha accedido a hablar hoy y quizás en el próximo programa también de este hogar que funcionó en Punta Arenas el hogar Montserrat y de por supuesto su fundador Fray Casiano Don Teófilo estábamos antes de irnos al corte hablando de una mentira que usted pegó para este ir al cine central a ver una película tal vez nos retoma para que conozcamos bien esa mentira pues sí don Manuel era era tanto tanto el entusiasmo por ver esa película que yo llegué al hogar y le dije a un compañerito doña Carmen Acuña sí pero había una señora mayor creo que se llamaba Sarit ella era la que nos invitaba la señora mayor no era la Carmen Acuña que era la dueña era la mamá del esposo de Carmen Acuña ok venimos y llegué y ya le dije al compañero entonces el compañero de veras sí 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 ella me dijo que que nos invitaba entonces el muchacho corrió y se lo dijo a don Chepito a don Chepito Varela y entonces don Chepito ah bueno si tenemos el permiso bueno ya paremos esto y alistemos los chiquillos para ir al cine a ver esa película ya todo pero empezó en mí un ataque de nervios claro por supuesto y los nervios míos eran llegar sobre todo llegar allá al cine y que la señora dijera no aquí no hemos dado ningún permiso en el cine sí por supuesto y que se tuvieran que devolver es correcto entonces pero ya fuimos al cine y no y no y la señora ay cómo se llamaba se sorprendió al vernos ahí y qué hacen ustedes aquí es que se nos dijo que usted nos invitó a ver esta película dijo don Chepito no yo no he dicho nada no he invitado a nadie a ustedes yo no los he invitado pero bueno ya que están aquí pasen adelante y vimos la película cuando regresamos del cine como a las 6 de la tarde le dijeron a Fray verdad lo que había pasado y empieza Fray a buscar a ver quién era el que había dicho esa mentira y yo allá metido en un rincón que no se diera cuenta Fray que fui yo porque me castiga Fray con no salir el domingo y me castiga y me castiga y Fray ya y se enojó quién fue nadie le dijo nada porque nadie sabía nada supuestamente ajá y pasó verdad pero para mí fue una una ¿cómo le dijera yo? una experiencia de no ser mentiroso claro pero los chiquillos vieron la película y yo también después ya ya tranquilamente ya comentábamos la película y todo pero eran cosas que nos ocurrían ahí en el hogar por supuesto pues sí no bueno esas fueron fueron en el hogar tuvimos muchas anécdotas que nos que nos hacía que al recordarlos ahora pues nos hace nos hace sentirnos bien pero sí ahí se vivieron cosas muy bonitas en el hogar y bueno y don Teófilo ok ¿hubo alguna vez en este hogar un equipo de fútbol? sí claro nosotros tuvimos un equipo de fútbol bueno yo no porque yo todavía era pequeño se hizo un equipo de fútbol infantil muy pero muy bueno ¿y cómo se llamaba? se llamaba Montserrat Montserrat y por cierto de ahí salieron jugadores muy muy buenos ¿ah sí? sí pero que fue campeón infantil bueno cuando el fútbol se vivía bonito en Punta Arenas ahora ya no pero 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 sí en el hogar todo esto que le cuento es la forma en que nosotros vivíamos en el hogar nosotros no nos sentíamos presos no nos sentíamos castigados por nuestros padres vivíamos una una situación muy feliz en el hogar sin darnos cuenta por supuesto de las carreras que Fray Casiano daba por mantener por supuesto por mantenerlo en el hogar y que bueno esas carreras esas preocupaciones de Fray las vamos a ver en el próximo programa donde la figura central va a ser precisamente Fray Casiano ¿verdad? pero ahora estamos hablando de este hogar de esta gran obra social don Teófilo ¿cómo era el momento en el comedor? este el desayuno el almuerzo la cena ¿a qué hora se hacían? este hacían desorden era todo muy ordenado gritaban hablaban en fin ¿cómo era este momento en el hogar Montserrat? mira que en ese sentido Fray nos formó de una manera muy muy interesante muy bonita por ejemplo el desayuno antes del desayuno íbamos a la capilla a hacer una oración ahí en la oración cuando cuando Fray la hacía con nosotros porque había veces que no la hacía ¿verdad? porque no estaba pero cuando él hacía cuando hacía la oración él con nosotros después que terminaba la oración nos daba una plática o si tenía que hablar de algún desorden de alguna cosa mal hecha ahí era el momento que él aprovechaba terminada la oración de la mañana en silencio íbamos al comedor todos ya el comedor la mesa estaba servida era una mesa larga aquí adelante se sentaban los había una mesa para los más pequeñitos otra mesa para los medianos y al final de esa misma mesa una mesa larga se sentaban los grandes y también nos sentábamos antes de sentarnos a desayunar hacíamos una oración pequeña pero Fray la hacía cuando él estaba hacía la oración en latín a Fray le gustaba mucho el latín y nos hacía la oración en latín desayunábamos y ahí empezaba empezaba el día para nosotros que la escuela a la escuela entrábamos a las 7 de la mañana los que íbamos a la escuela los que por alguna razón tenían las clases en la tarde esos se iban a agarrar rastrillos y escobas y todo para hacer el aseo de la casa bastante ordenado hubiera don Manuel ahí no había empujones ni nada de eso muy ordenado y la ropa ¿quién la lavaba? esa es una pregunta muy interesante don Manuel la ropa había una señora la bandera la señora lavaba la ropa de todos de todos de todos y el día viernes en la tarde ya la ropa ordenadita se repartía esta camisa con un botón rojo arriba ¿de quién es? y todos nos quedábamos así ¡mía! todo mía este pantalón que tiene esto y esto y esto ¿de quién es? y todo mío es mío todo mía y así pero a veces ya es este pantalón ¿de quién es? y que no sé cuánto un pantalón bonito ¿de quién? todos alzábamos la mano ¡mío, mío, mío, mío! alguien salía favorecido muchas veces pero de esa forma nos repartían la ropa se lavaba y en fin cada uno de nosotros teníamos un cajón el cajón número el cajón mío era el número 28 ahí tenía yo mi ropa ahí tenía yo mis cosillas ¿verdad? zapatos nosotros nunca tuvimos no nunca tuvimos entonces caminaban descalzos nosotros todo el tiempo andábamos descalzos hasta que ya por cierto dicho sea de paso una vez fuimos a una actividad de San José una consagración una consagración del corazón de Jesús una cosa religiosa que hubo como especie de desfiles y nosotros íbamos descalzos en San José en San José y hubieran un grupo de gente ahí que conocían a Fraiser y nos aplaudían y nosotros todos chalanes ahí descalzos en San José bueno entonces este esa era la forma de vivir de nosotros en el hogar pero habían algunos que preferían lavarse la ropa ellos en el caso mío yo prefería lavarme mi ropa y yo mismo me la remendaba y así y si la atendíamos al sol había que cuidarla porque habían compañeros que si veían la camisa mal puesta se la llevaban ¿ah de veras? ¿entiendes? sí, sí, sí entonces esa era la vida de nosotros en el hogar pero todas esas cosas que uno ahora recuerda le hacen gracia por supuesto ¿hubo en algún momento algún uniforme? no, nosotros nunca tuvimos uniforme no, no, no nunca tuvimos uniforme el único uniforme que nosotros tuvimos es que nos pelaba calvos a todos a los peluqueaba calvos pero también este don Teófilo ¿no era que en aquella época había mucho piojo en Punta Arenas? sí yo creo que sí piojos y liendras ajá y caspas y no sé qué entonces fray para evitar para evitar nos pelaba calvos a todos de hecho a nosotros se nos decía en la calle los calvos de fray los calvos de fray vienen los calvos de fray ah vaya que interesante y ahí nosotros a mí me peluquearon como seis veces calvos ¿ah sí? sí, sí pero bueno ya le digo todas esas cosas interesantísimas ¿quién los peluqueaba? ¿fray? no, había unos muchachos fray compraba la máquina y había unos muchachos que le hacían y ellos mismos nos peluqueaban a nosotros sí, sí a veces llegaba más después llegaban unos barberos a pelar de gratis ahí a ayudarle a fray sí, sí pero ya le digo después otra cosa muy interesante fray habló no sé si fue con el administrador del mercado a ver si él podía conseguir de las verduras y de las cosas que no se vendían en los tramos que nos dieran eso a nosotros y de veras eso se dio entonces nosotros todos los días íbamos al mercado con una canasta y dos o tres sacos que los dejábamos ahí en un tramo a la par de un tramo y pasábamos tramo por tramo con la canasta y ahí nos echaban que un poco de chayotes unas papas que esto y que no sé cuánto y veníamos y lo hacíamos en el saco y seguíamos recorriendo eso era de todos los días ahí estaba ahí estaba ahí estaba la sopa de nosotros ahí estaba el guiso y la comida de nosotros eso fue durante muchísimo tiempo que nos ayudó la gente del mercado con eso y después por otro lado la gente de la costa colaboraba mucho mandándonos arroz o frijoles y así sucesivamente entonces como usted decía hace un rato nunca faltó la comida en el hogar nunca 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 faltó don Manuel ¿recuerda usted alguna cantidad algún número de niños que hubo en el hogar digamos la mayor cantidad que usted recuerde la mayor cantidad de niños se dio poco antes de morir fray o sea antes de morir fray que llegamos a 107 guilas 107 niños 107 niños bueno fray recordemos que murió el 28 de junio de 1965 65 65 65 65 entonces antes de esa fecha digamos en 60 62 63 se dio esa cantidad 107 niños 107 sí muchos ahora los grandes los muchachos grandes los que crecieron que inclusive hasta algunos ya tenían sus oficios este algunos eran hasta estudiantes en el liceo José Martí esos muchachos grandes empezaron a hacerse el problema a fray vamos a ir a un corte comercial don Teófilo y ya regresamos y nos cuenta esa parte tan interesante jóvenes ya que fueron al liceo y empezaron a hacer problemas ya regresamos no te perdas todos los lunes a partir de las 8 de la noche de Tour TV por las plataformas de Cabletica y por Radio Puerto TV y recuerden vámonos de Tour Regresamos Don Teófilo los muchachos que ya llegaron al liceo José Martí empezaron a darle problemas fueron un dolor de cabeza para fray pues sí ¿en qué consistió eso Don Teófilo? Bueno Don Manuel ya eran muchachos grandes ya de 14 15 16 años sí tal vez más grandes ah sí tal vez más más grandes porque eran muchachos sin familia sí claro no tenían familia y ya ellos querían querían desenvolverse y toda la cosa pero estando en el hogar ya ellos ya no querían no querían obedecer pues ya querían llevar no querían tener como límites exactamente de hecho ya ah bueno algunos algunos ya trabajaban pero vivían dentro del hogar y vean qué cosa más interesante esos muchos de ellos que ya trabajaban y que estaban en el hogar ya se hicieron de sus noviecitas claro en el colegio conocieron muchachas y todo eso y entonces ya Fray empezó a ponerle cuidado al asunto y ya empezó a a actuar por ese lado no quiero por ejemplo les decía no quiero que me que me vengan aquí a las después de las nueve de la noche claro y él los esperaba a los que tenían sus novias ah llegaban y iban llegando iban llegando iban llegando y se acostaban después esos ya con sus trabajos y todos se fueron y formaron su vida verdad pero esos los que le quedaban a él ahí en el lugar grande seguían siéndole el problema verdad pero entonces fue cuando él se le vino la idea de que esos muchachos podían trabajar en San José entonces él les alquiló una casa grande allá en San José a un costado al costado sur de la sabana les alquiló una casa grande ustedes la van a pagar a la casa yo no la voy a pagar ustedes van a pagar la casa con lo que se ganan con el trabajo que vayan a tener y los muchachos tranquilos de veras Fray les consiguió la casa y se fueron y se pusieron a trabajar todos y entre todos pagaban la casa y a Fray le tenían ahí un apartamentito para cuando él llegaba a San José así remedió el asunto con los grandes y después con los chiquillos que iban saliendo pues iba sucediendo lo mismo verdad de manera que que el hogar siguió siguió caminando siguió caminando los muchachos salían a la edad de 18 años pues no es que no era la edad exactamente salida había ahí había muchachos que hubieron muchachos que salieron hasta de 25 años cuando ya hacían su vida sí sí pero ya ellos trabajaban ya ellos trabajaban nada más que llegaban al hogar como cualquier muchacho en su casa verdad y dígame una cosa ya para terminar este programa don Teófilo este que pasaba cuando alguno se enfermaba lo cuidaban ahí todo eso le voy a contar una con respecto a esto una una anécdota hubo un momento en que apareció una una pandemia ajá una gripe fuertísima que le llamaban gripe asiática ajá todos los huilas caímos con esa gripe en el hogar todos y Fray Cassiano ya y lo que le decían a él era que que había que darles limonada caliente con dulce y una pastilla y eso con eso se 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 pasaba la enfermedad se curaba entonces Fray pasó casi una semana con una haciendo una olla grande de agua dulce con limón con varios frasquitos de sepol ajá y pasaba cama por cama rotando a los huilas dándoles el la limonada y dándole una pastilla de mejorada y así pasaba todas las noches casi durante una semana que nos enfermamos todos pero con respecto en la casa teníamos un teníamos un botiquín o sea digo un botiquín una enfermería ajá una señora pensionada enfermera llegaba al hogar a ayudarnos a ayudarle a Fray y ella se encargaba de inyectar de dar medicina y si no teníamos algunos doctores que colaboraban mucho con él por ejemplo el doctor Humberto Álvarez que era un especialista en niños él le ayudaba mucho a Fray si viera que no con respecto a las enfermedades casi no no tuvimos claro se nos pegaron ahí paperas sarampión y todo ese montón dosferina dosferina tétano no tétano no no tétano no pero esas enfermedades sí que eran comunes de los niños eran comunes sí 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 y Fray estaba al tanto de todo eso sí hay una nos compraba ah bueno una cuestión que llamaban paperas le recomendaban a Fray que consiguiera una pomada que se llamaba belladona una pomada negra por cierto y a todos nos echaba aquí en los que teníamos esas paperas y así así pasábamos don Manuel pero dificultades en ese sentido tal vez para él sí porque ya él era el que el que trabajaba todo eso con tal vez con dos muchachos que se le acercaban para ayudarle pero sí esa 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 era la situación medicinal en el hogar claro que sí este y bueno y los niños no iban a la escuela cuando estaban enfermos ah no cuando estaban enfermos se quedaban en sus se quedaban así pero eso sí él les pedía que no se salieran del dormitorio del dormitorio para evitar que anduvieran los domingos iban a misa los domingos íbamos a misa sí los domingos al principio que no teníamos misa en la capilla los domingos casi todos veníamos a misa a misa a las seis de la mañana a la capilla que había en el hospital San Rafael ah sí y el resto iban a las nueve de la mañana y así ya con el tiempo ya se 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 dio la oportunidad de tener la misa todos los domingos a las ocho de la mañana para nosotros y para la gente en la iglesia del en la iglesia del Carmen pero esta iglesia estuvo desde el principio verdad desde que Fray construye el hogar sí después él construyó la capilla privada de nosotros dedicada a la Virgen de Montserrat y esta capilla era aledaña al al templo del Carmen no estaba dentro del terreno pero la capilla del Carmen estaba en aquel lado y la capilla de nosotros de la Virgen de Montserrat estaba aquí a este lado o sea allá estaba en el que elegir allí en el costado norte y la de nosotros estaba aquí en la parte sur en la parte sur casi por la entrada exactamente sí y ese era el oratorio privado de nosotros ahí todas las noches rezábamos el rosario y así muy bien este muchas gracias a todas y todos ustedes por haber estado hoy con nosotros hemos querido dedicar este espacio en Radiopuerto TV la forma diferente de hacer radio y televisión al hogar Montserrat el hogar fundado por Fraicasiano de Madrid en la próxima semana siempre con Don Teófilo vamos a estar hablando del fundador de este hogar de este gran fraile que los puntarinenses y los costarricenses en general tuvieron la gracia de Dios de tener aquí con nosotros y que realizó una gran obra social muchas gracias por su atención buenas noches y y y y y y y y ¡Gracias!